¡Hola chicos de Fokers Games! Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Y pues bueno chicos, como ya habrán visto en el título, este video se llama Propuesta a Mis Suscriptores Pues bueno, este título está ya que les vengo a proponer algo a ustedes, mis suscriptores, mis chiquetes Pues bueno chicos, la propuesta que les tengo es esta Como ya sabrán, he estado jugando Counter Strike Global Offensive Y pues para hacerlo un poco más interesante para ustedes y para mí He pensado en algo que me pareció algo grandioso y que no sé si a ustedes les gustará Y pues si les gusta, bien, bien, en serio, me encantaría que les guste Pues bueno chicos, lo que sucede es esto Supongamos, ustedes me dejarán un reto en los comentarios de este video Como supongamos A5 bajas con Sniper o A5 bajas con la M4 O algo así, algo que está y me alcance ya que soy un noob Ya que como ven, soy novato en este videojuego apenas Lo he jugado una vez o dos, tres veces Y no me creo un pro aún, así que tienen que dejarme un reto que está a mi alcance Y pues bueno, este reto, si acaso lo llego a hacer, lo logro Pues sería bien por mí y bien por ustedes, la verdad no sé Pero, pero aquí viene el pero Si no lo logro, ustedes me tendrán que dejar otro reto O sea, si no lo logro, tendrán que decirme O sea, si no lo logras, haz el reto de la canela O haz el reto del Condom Challenge O haz una broma telefónica, haz una broma en la calle O no sé, lo que ustedes quieran Pero tendrán que decírmelo en los comentarios Sabes que, haz el reto O sea, tienen que decirme así como yo les voy a decir ahora Tienen que decirme Te reto a que hagas 5 hojas con Sniper Y si no lo haces, te reto A que hagas, o te desafío A que hagas el reto de la canela Supongamos Y bueno, si no lo logro, tendría que hacerlo, obviamente Y pues no sé, eso me pareció algo muy interesante Y espero les guste a ustedes también la idea Y pues bueno chicos Ya vayan dejando sus retos aquí abajo Y pues bueno Denle like, suscríbanse, comparen con sus amigos Me ayudarían muchísimo Ya que esta comunidad de Fokerslane debe seguir creciendo Bueno chiquetes Espero que les agrade este reto Y pues conmigo será hasta la próxima Chao